Si es que los científicos somos unos cachondos. ¡Ey! ¿Qué pasa, guaraneros? Hoy voy a hablaros sobre la nomenclatura binomial, que es un convenio estándar usado para denominar a los organismos. Consta, como bien dice el nombre, de dos palabras. La primera palabra es el género, y siempre se escribirá con letra mayúscula al principio. La segunda es el epíteto o nombre específico, e irá en minúscula. Este tipo de nomenclatura se la debemos a Carlos Linneo, porque, aunque ya existía la nomenclatura binomial, él es el que la generaliza por todo el mundo científico. De hecho, gracias a esta nomenclatura, los científicos del mundo no tenemos que aprendernos todos los nombres vulgares de un mismo organismo, y así es mucho más fácil referirse a ellos. Existen una serie de normas para bautizar a los seres vivos. No hay más que, sin querer queriendo, terminan dando unos nombres como algunos de los que os voy a mostrar hoy. Aquí tenemos el primer espécimen que os voy a enseñar hoy. Su nombre científico es Félix margarita, y su nombre vulgar es gato del desierto. Una curiosidad de este animal es que los machos se atraen a las hembras ladrando. Que el siguiente organismo que os traigo es rubia peregrina. La verdad es que es un poco irónico el nombre, puesto que es una planta. En castellano la conocemos como zarzaparrilla. El tercero de esta lista lo he dejado para alguien muy querido en el mundo científico. Mus musculus. La verdad es que hay veces que la naturaleza nos deja muy claro qué nombre quiere que tenga. ¿Qué nombre le pondréis a esto? Sí, es un hongo. Falus impudicus. Ese es su nombre. Falus impudicus. Si es que el nombre le viene como anillo al dedo. La fase juvenil de este hongo es consumida en Francia y Alemania. Ahora cuando vayáis a ligar por las playas donde haya muchachas extranjeras le podéis decir ¡Ey nena! ¿Quieres probar mi Falus impudicus? Y el último del que os voy a hablar hoy es una almeja que se llama Abracadabla. Se ve que el científico que la bautizó utilizaba la magia para ligar. Ya sabéis, con las palabras mágicas se abrían las almejas. Y como esto es lo que os he dicho, miles y miles más. Si os ha gustado este tipo de sección en el que cuento nombres curiosos o queréis que a lo mejor de alguna especie en concreto con un nombre curioso os cuente algo sobre su biología pues comentádmelo que no me importaría hacer una sección de esto. La verdad es que es bastante divertido y aprendéis mucho. Y lo de siempre, si os gusta, like for me. Si os ha encantado, favoritos. Y no olvidéis de suscribiros por... Ahora no sé por dónde anda. ¿Por allí? O por allí. No sé, por ahí. Pero ya sabéis, antes de irnos no podemos olvidarnos de... ¡La sección de nebri! Dentro del cerebro, la velocidad de los estímulos nerviosos supera los 400 km por hora. ¡Hasta luego, baraneros! ¡Pudé, pudé! ¡Venga, pudé!